RESTAURANTE Así que soy una regalada y una turra. Además de cortita y de histérica, ¿no? ¿Qué hacen acá? ¡Ustedes se van! ¡Se van! ¡Son recortas! Así que ahora nos espían con una camarita. ¡No! ¡Son pendejas! ¡Cayote! Si se le ocurrió a Tespiniana, ¿qué te pasa? Claro, si tiene cara de la cabeza, sí. Sí, sí. ¿Tienes? Vos y yo vamos a hablar. ¿Qué? ¿Quién? ¡Te fuiste, Nati! ¡Te fuiste, Nati! ¡Para damos vos! ¡Cayote! ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Y vos qué tenés en la cabeza? Que decís que soy histérica, que me das lo que yo quiero, poco hombre. Sabés que vos sos una pendeja, porque eso no sirve. ¿Pero qué pendeja? ¿Pero qué me decís, poco hombre? ¡Para! 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 ¡Para!